Librería Quisqueya te invita a descubrir el libro recomendado por Santiago Matías Alofoque. El fin del poder, del venezolano Moisés Naim. El autor analiza cómo el poder político, económico, social y cultural está cambiando de manos y de naturaleza en el mundo actual. Según Naim, el poder está decayendo, difuminándose y desafiándose en todos los ámbitos de la vida humana. El autor identifica tres revoluciones que están impulsando este cambio. La revolución del más, la revolución de la movilidad y la revolución de la mentalidad. Estas revoluciones hacen que el poder sea más difícil de obtener, de ejercer y de conservar. El fin del poder es un libro que nos invita a reflexionar sobre cómo podemos adaptarnos a esta nueva realidad y cómo podemos aprovechar las oportunidades.